Velas japonesas son una representación gráfica del valor de un activo que estamos analizando en un periodo de tiempo La figura parece como una vela o candil Aquí puede tener arriba y abajo esto que se le conoce o se le llama mecha, también se le conoce como sombra Esto que ves aquí se le conoce como cuerpo Esta parte, ahorita va a quedar más claro, se le conoce como precio de apertura Y el de acá, precio de cierre Cuando es una de color azul o verde es una vela alcista Y cuando es una vela bajista entonces es de color rojo Y aquí la diferencia, esta parte de arriba se le conoce a este es el precio de apertura Y acá tenemos el precio de cierre Están invertidos Vamos a poner así la gráfica, acuérdate que la gráfica viene así el tiempo Y aquí viene el valor El valor del activo Vamos a poner aquí un ejemplo que es de 5.80 Una vela la puedes ver en diferentes lapsos de tiempo Puedes ver velas de 1 minuto, de 2, 5, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 semana, de un mes, de un año, etc. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que pasó en ese lapso de tiempo es el valor que estuvo fluctuando ese activo que estás analizando Para que quede más claro, fíjate, voy a hacer el ejemplo con una vela de 1 minuto Con velas de 1 minuto Entonces, vamos a poner que ahorita aquí Estas son velas de 1 minuto De aquí a acá Pasan 60 segundos Que es igual a 1 minuto ¿Qué ocurre? El valor entonces empieza a tener sus flotaciones normales Entonces, fíjate lo que sucedió aquí El valor empezó a tener esas fluctuaciones En el precio, en un lapso de tiempo En este ejemplo son 60 segundos Y fíjate lo que va a pasar aquí Esto fue en el momento en el que estuvo fluctuando regularmente el valor ¿Sí? Y este fue el valor, el mínimo Y este fue el máximo Entonces, si lo vemos ya como ve en la japonesa Esto, esto que estás viendo Estos puntitos, esa variación Esta gráfica así La podemos pasar de la siguiente manera Y así se ve Y así formamos la vela japonesa Eso es lo que significa el cuerpo de la vela japonesa El valor que estuvo fluctuando en ese periodo de tiempo Entonces, lo vamos a rellenar Se ve así El precio menor que yo iba a hacer Que sería aquí Y este es el precio mayor 40 Es decir, que esta vel japonesa que estamos viendo en un minuto ¿Sí? Su valor menor que tuvo El valor mínimo que tuvo aquí Fue de 15 Aproximadamente aquí entre 10 y 20 son 15 Y el máximo fue 40 El de apertura Fue como de 18 Y cerró como en 38 ¿Ok? Para darle paso a una nueva vela Entonces, valor para la apertura de la nueva vela Empezó en 38 Y vamos a poner ahora el ejemplo Con una vela bajista Aquí está En este ejemplo Aquí En la vela alcista es el precio de cierre Y para una vela bajista Es el precio de apertura Igual Los mismos 60 segundos Aquí Acá Entonces empezó a hacer esto Aquí empezó Empezó así De repente Empezó a subir A subir A subir A subir Y después A bajar bruscamente Se mantuvo Se mantuvo Se mantuvo Con el precio Valió a 30 Luego bajó hasta 20 Luego otra vez a 30 Así durante un minuto Así estuvo Así estuvo Y de repente Empezó a disminuir Hasta llegar Hasta 10 Y ahí se cerró Entonces si dibujamos la vela Entonces más o menos así se vería ¿Por qué? Porque recuerda que el cuerpo Está englobando Está Es el conjunto Del valor De diferentes momentos En un tiempo determinado En el que Estuvo el activo Que estuvimos analizando Esto es lo que da a conocer Un tipo de gráfico Con vela japonesa Es el valor Que tuvo En un Tiempo determinado Sígueme para más información Estas son las velas japonesas